A primera hora de este lunes, el gobernador Javier Corral Jurado, acompañado por los titulares del IMSS, Zoé Robledo, Luis Antonio Ramírez del Issste y del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, recorrieron las obras inconclusas del Hospital de Especialidades y del Centro Oncológico de Ciudad Juárez. Este trayecto forma parte de la búsqueda de un modelo adecuado, tanto para la terminación de los hospitales, así como para su posterior operación, la cual podría quedar en manos del Seguro Social. Estamos realmente muy entusiasmados, está aquí todo un equipo de trabajo del sector salud. Desde ayer estamos platicando sobre la importancia de poner en funcionamiento estos dos hospitales inconclusos, que en realidad, digo, no podemos llamarles hospitales inconclusos, son un cascarón, solamente es la fachada, ahorita lo van a ver por dentro, pues es obra negra y el otro hospital de cancerología. El mandatario explicó que se busca hacer una alianza estratégica entre las distintas instituciones del sector salud federal con el de Chihuahua.